A solo un par de días de que Temuco salga de cuarentena total para volver así a fase 2 del plan paso a paso, es decir, cuarentena de fines de semana, hay quienes afirman que la medida más restrictiva del plan de salud en torno a la pandemia ha demostrado no ser efectiva, afirmando además que éstas debiesen ser estrictas y por periodos de 15 días, para permitir así combatir el virus y afectar en menor escala a la economía local. Así lo afirma el diputado Ricardo Celis, haciendo una comparación con modelos implementados en otras partes del mundo. Dicen los que han trabajado el tema, este fenómeno en la rebeldía, la cuarentena, un fenómeno bastante mundial en varias partes del mundo, que las cuarentenas debieran ser cuarentenas de emergencia de 15 días, pero absolutas, o sea, una cuarentena estricta, rígida, estricta. Así, Néstor, que estamos escuchando aquí, muchos autos circulando, sino que deben ser muy estrictas. ¿Para qué? Para la protección sanitaria y para la protección financiera, para que la economía local funcione, pero también que sanitariamente se disminuya la circulación viral. Creo que debiéramos tal vez estar mirando otro modelo de cuarentena, pero este modelo de cuarentena que hemos conocido hasta el momento ha sido bastante inefectivo. Sumado a la red del día, en torno a las cuarentenas, desde la FERFUSAN señalan que la infraestructura de laboratorios del Nodo Norte Regional carece de medidas de seguridad adecuadas, afectando así la trazabilidad del virus en la Araucanía. Tenemos una situación un poco delicada, en tanto que la infraestructura de los laboratorios donde se derivan en el Nodo Norte de la región, no cuentan con las suficientes condiciones de seguridad para los funcionarios y eso evidentemente ha afectado a la posibilidad de que todos los envíos que con anterioridad estábamos realizando y que llevaban como una buena calidad de trazabilidad, hoy en día ya no se puedan realizar. No es menor además el hecho de que en pleno verano es precisamente la Araucanía uno de los destinos preferidos al momento de solicitar los permisos de vacaciones, situación por la que urge implementar un aforo regional y comunal, según señaló el diputado PPD. Estimo que los permisos de viajeros, esta es nuestra región, es la tercera región donde hay el mayor destino de solicitudes que hay en el país. Creo que eso debiese ir acompañado necesariamente de cuando se hace la solicitud que venga con una PCR negativa. El que el solicitante debiera tener, además de mostrar que es PCR negativo. Y por otra parte, creo que debieran haber aforos comunales y un aforo regional para finalmente limitar un poco lo que hemos tenido. Medidas que señala se deberían implementar en este segundo mes de vacaciones de verano en una región que esta semana contará con 14 comunas en cuarentena total y 12 en cuarentena de fines de semana, con 1.429 casos activos de coronavirus. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!